Mi más afectuosa felicitación a los premiados, a don Juan Goychisolo, por su trayectoria y obra como gran escritor y ensayista y a la espléndida nueva gramática que hace menos de un año presentaron las Academias de la Lengua Española. Don Juan Goychisolo, premiado por su destacada trayectoria individual, ha realizado una aportación singular al acervo de nuestra cultura, como narrador y como analista comprometido con la tolerancia y la armonía entre pueblos y culturas. Enhorabuena afectuosa por este merecido galardón. Señoras y señores, como dijo el gran poeta Pedro Sarinas, la lengua es una potencia vinculante. El idioma nos une, nos vincula y nos hermana. Tal ha sido el hilo impulsor de la Real Academia Española y de las 21 Academias Hermanas con la nueva gramática. Es una gramática de la lengua viva. Nada queda fuera. Como dije en el muy emotivo acto de su presentación, refleja el español de todo el mundo y con ella se presta un servicio histórico a la unidad de nuestro idioma y a la mayor cohesión entre los pueblos hispánicos.